Yo no sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti Eres tan fundamental en mi vida tan crucial Y no puedo imaginar tan solo un día ya sin ti Tus brazos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono, estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel me direcciono Tan solo a verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me saca de la capa Dios no, no Bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión